Música Garantizar la satisfacción de los integrantes que ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2, ofreciéndoles una excelente experiencia de trabajo y capacitándolos para que refuercen sus habilidades, hace parte del compromiso de la concesionaria Ruta del Sol EconSol. Música Pertenecer a la Ruta del Sol, porque me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto, ser diferente a las demás mujeres, desempeñar una labor que no es común, eso a mí también me enorgullece. Las opiniones favorables de los integrantes demuestran el sentido de pertenencia que tienen por estas empresas. Música He tenido una preparación enorme en cuestión personal, un crecimiento grandísimo, gracias a las capacitaciones que nos dicta la empresa. Música Cuando las personas ingresan a ConSol y a la concesionaria Ruta del Sol, continúan capacitándose y formándose en los oficios en los que se desempeñan, esto con el fin de brindarles las oportunidades de ascender y mejorar la calidad de vida. Música Ellos son solo algunos de los integrantes que han tenido la oportunidad de capacitarse y mejorar su calidad de vida, gracias al compromiso que tienen la concesionaria Ruta del Sol EconSol. Música Música